A que me parte alegría y felicidad Escucha Radio Tarifa 107.3 Que derrocha simpatía Radio de los Tarifengios, la vieja de Andalucía Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a la edición de hoy jueves 27 de enero del espacio Tarifa Noticias Comenzamos aquí en la televisión de Tarifa con el relato de la actualidad Lo hacemos como cada día, ya lo saben ustedes Ofreciéndoles un resumen de los que pueden ser los temas destacados de la jornada en nuestros titulares La comparsa tarifeña El Reino de la Playa prepara ya su reencuentro con los escenarios carnavalescos Será en las preliminares del Falla el próximo 5 de febrero Mañana presentan su nuevo repertorio en Tarifa El sacerdote tarifeño Antonio Garrido ha sido nombrado por la Junta Local de Hermandades como pregonero de la Semana Santa 2011 El párroco de la Campiña asume el encargo con ilusión y habla ya de un discurso vivencial y lleno de recuerdos El club de natación de Tarifa estará presente el próximo fin de semana en el Campeonato Nacional de Invierno El máster Juan Manuel Salazar, campeón andaluz de los 200 espaldas, aspira a traerse a casa alguna medalla Comenzamos y lo hacemos hoy hablándoles de carnaval Cumplen siete años como grupo en los escenarios carnavalescos de la comarca y de la provincia Este año vuelven al Falla con una propuesta que suena a mar y leyenda Bajo el nombre del Reino de la Playa, los antiguos pasteleros del siglo XIX vuelven con letra y música de Antonio Galán Obregón Si no quieren perderse su nueva apuesta, mañana se presentan en el Bar La Araña Atrás han dejado el regusto dulce de los pasteleros afrancesados para colarse en otra piel Un cambio que los lleva a presentarse en este 2011 como los habitantes del Reino de la Playa Es una idea que le surgió al autor de unir un poco su ciudad natal como es Cádiz con Tarifa El autor es de Cádiz, nosotros somos de Tarifa, entonces es una mezcla de raíces, la raíz gaditana y la raíz tarifeña Entonces hemos hecho un recorrido desde las costas de Tarifa, de los lances hasta la caleta Y en ello va nuestra idea, nosotros vamos representando una especie de gobernadores de medievo, quizá un gobernador del siglo XV, siglo XIV, más o menos Y representamos cada una de estas playas de la costa desde aquí hasta Cádiz Entonces, por ahí ronda la idea, ya lo veréis, a ver qué tal Con un mismo autor, con casi el 80% del mismo grupo, con las mismas personas que lo dirigen, la afinación Es muy difícil no caer en lo mismo Y pues metiéndose uno en la idea, metiéndose en las cositas que el tipo te requiere en este año Y calentándote mucho la cabeza, y acostándote y levantándote pensando en lo mismo, es como se consigue innovar y cambiar La verdad que este año se ha trabajado, otros años también se ha trabajado Pero este año puedo dar fe de que se ha trabajado quizá un poquito más Esperemos que Dios quiera, nos dé suerte y subamos un escaloncito, aunque sea pequeñito Ese es el objetivo nuestro Inscritos un año más en el concurso de carnaval del Teatro Fallan Ya conocen la fecha de su actuación en los escenarios gaditanos Será el próximo 5 de febrero, sábado, a partir de las 10 y media de la noche Y dentro de la segunda preliminar del concurso Los tarifeños que actuarán los terceros de la noche Coincidirán en los escenarios con la agrupación de Jesús Bienvenido Y con el coro de los niños En definitiva, una cita esperada durante todo un año Mañana hacemos la presentación general típica Que siempre la hacemos en Tarifa, presentando ante los nuestros siempre Y después el sábado, es decir, pasado mañana También lo hacemos una presentación en Cádiz La Perla, que llevamos ya tres años también haciéndolo allí Incluso el jueves que viene, el jueves 3 de febrero También hacemos otra, es decir, mañana en La Araña El jueves 3 en La Wow, en la discoteca esta nueva Y en el Falla, pues la actuación que tú hablabas es el día 5, el sábado 5 Que cantamos pues los terceros, creo que es, antes del descanso Es decir, buen puesto, buen día Buenas horas, yo creo que está todo de cara este año Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Y esta gente defiende el repertorio como saben Sí, nos quedamos el año pasado con el saborcito de los Notas De cuartos finalistas, el año pasado nos quedamos un poquito Nos quedamos en stand-by Pero vamos disfrutando de lo que se trata en verdad Y para que nos vamos a engañar Nos pegamos también cuatro o cinco meses Para que también te lo valoren Y si de verdad, que si de verdad vale, merece la pena Pues por qué no Y esto siempre es un concurso Y nos tenemos que adaptar a lo que hay y ya está Antiguos Lacren de Lacren, La Compasa Cumple ya siete años en los escenarios locales y provinciales En el 2009 con los Notas consiguieron llegar A los cuartos de final del certamen gaditano Pero su historia arranca en el 2005 Cuando voces muy jóvenes sorprendieron con las calles de Cádiz A partir de aquella fecha El crecimiento musical e interpretativo ha sido continuo Y ha deparado historias recordando como las de los ojos del alma El canto del trovador o la eterna soñada Sí, estuve al principio Pero los motivos personales pues lo tuvimos que dejar Y nos volvimos, nos hemos vuelto a coger las riendas de la agrupación De aquí ya también mandarle un saludo muy fuerte al Kiki Que también fue el antiguo director de estos últimos años Y la verdad que se está aportando con nosotros este año fenomenal Se está aportando y está ahí el primero para todo Nos está ayudando a hacer atrezo y hacer cosas Y es uno más, vamos A ver, cuidar, cuidamos todo Tanto atrezo como lo que es el disfraz en sí Como el forillo Hay que tener tantas ideas en la cabeza Y tantas cosas para hacer un poco Para ser un poco diferentes Porque siempre se busca Pues que seamos un poco Cambiar de un año en otro Que no te digan Oye, esto te suena otro año Oye, esta idea ya ha salido Entonces cuesta mucho trabajo innovar Pero bueno, la verdad que lo que él ha dicho Tenemos gente que nos está ayudando Aparte nos trabaja otra persona Un artesano de barbates El que nos hace el atrezo Y nos hace forillo También nos crea, digamos Lo que es el boceto del disfraz Después tenemos una costurera tarifeña Que lleva con nosotros muchos años ya Que por supuesto también Gracias a ella pues llevamos esos disfraces también Y ideas que van surgiendo a un componente A otro, a otro Y ya como él ha dicho antes El Kiki siempre tiene también Un coco privilegiado para esas cosas Y con bricomanía y demás Pues le gusta mucho el tema este De las manualidades Y la verdad que bastante bien Nada, y también decir Hay dos o tres cambios de componentes Que bueno, que han surgido así Por problemas personales Casi todos pues han dejado de salir Este año en la agrupación Unos por estudio Otros por trabajo Y hemos incorporado a dos chirigoteros Perdona, tres chirigoteros Ha sido una casualidad Pero tres chirigoteras han cambiado de modalidad Y se han venido a una comparsa Y la verdad que estamos muy contentos Con el grupo que tenemos Con director nuevo también Que bueno, la verdad que el Kiki no le hacía nada mal Y hemos puesto este año A Juan que también se ofreció Y la verdad que estamos muy contentos El grupo está contentísimo De cómo está funcionando este año Y a mí también me está ayudando otra persona Que es Francis Moya Que también lo que Hacía tiempo que lo quería coger Y este año aceptó Y bueno, pues Está echando un gran cable Y todas las ideas que nos aporten desde fuera Pues nosotros estamos abiertos A, ya te digo A no quedarnos en lo que Ahí atrasados, ¿no? Y estancados Y a innovar todo lo que sea La comparsa reúne este año Música y letra de Antonio Galán Obregón Y dirección de Juan Cadiz Vaca Presentan su nuevo repertorio Mañana viernes a partir de las 9 de la noche En el Bar La Araña También el sábado siguiente en Cádiz En la Peña de la Perla Cambiamos de asunto El sacerdote y párroco de la Campiña Tarifeña Antonio Garrido Ha sido nombrado pregonero de la Semana Santa De este año 2011 La Junta Local de Remandades y Cofradías Lo decidió así Y así se le trasladó también A este joven sacerdote Cuyo nombramiento ha aceptado Con ilusión y gran responsabilidad Y entrega Sus palabras podrán oírse en San Francisco El próximo día 3 de abril A la 1 de la tarde Si no hay cambios de última hora Antonio Garrido Sacerdote de tan solo 32 años Volvió a Tarifa Desde su formación Como párroco de la Campiña Se encuentra feliz Según él mismo confiesa En su puesto Y con la población de Facina Sita y Villa A su alrededor En estos días Afronta una nueva ilusión La de ser pregonero De la Semana Santa de Tarifa En esta edición del 2011 La noticia se recibe con alegría No quiero que sean palabras repetidas ya Sino con alegría Con muchísimo respeto Y con la obligación moral De aceptarlo No ha sido la primera vez Que me lo ofrecieron Al finalizar mis estudios Cuando era diácono Me llamaron para hacerlo Pero en esa etapa de diaconado No podía porque tenía que estar Plenamente a la demanda del obispo Entonces no podía yo retirarme Coincidió esa cuaresma Con mi ordenación de diácono Tuve que decir que no Y ya los cuatro años Pues ya me lo sugirieron Allá por el mes de mayo Me hice un poquillo el tonto Y ya el día de la entrada De la Virgen de este año En septiembre El día de la cabalgata Pues ya se me pidió nuevamente Por favor Y ya tengo que decir que sí Aunque con muchísimo respeto Se pone en tensión Por muchos motivos Porque la gente Te conoce de toda la vida La gente espera algo de ti Que tú no sabes Si vas a saber dar No me considero ni poeta Ni dado a ese tipo de actos Pero bueno Dado a mi vivencia Como cofrada y en Tarifa No pude negarme Claro que sí Su objetivo como sacerdote Es el de seguir trabajando Por la parroquia A la que ha sido designado Aún le quedan seis años De trabajo arduo por delante Sobre todo porque En Taibilla Por ejemplo Tienen graves problemas Con el templo Todas estas labores Le dejan poco tiempo libre Pero a buen seguro Que esos minutos de asuento Son empleados ahora A la confección de su pregón Un discurso intimista Y vivencial Muy vinculado A su juventud En San Francisco Iglesia a la que Se siente especialmente vinculado No va a ser un pregón De un pregonero experto En esta materia Va a ser un pregón Ante todo de un cura De una vivencia Muy íntima Desde la fe Como un joven Que nace De una cofradía Concreta Vive la Semana Santa Y este joven Después El sentir cofrade Lo ha llevado A un sentimiento Mucho mayor A una fe Mucho más comprometida Como es la La vocación al sacerdocio En ese ámbito Se parte el pregón Decirte que El pregón es en San Francisco Y me voy a dirigir A ese templo A esa iglesia Que todos conocemos Como algo muy mío Como si estuviera En ese lugar Donde he nacido A la fe Donde he nacido Al sentimiento Cofrade Donde me he criado Donde he vivido Junto con mi cofradía Mis hermanos Mis amigos Desde muy pequeño Hasta que me fui al seminario Me van a dedicar A varias personas A personas que están En el cielo Como mis abuelos Que me enseñaron A querer a la Virgen María A la Virgen de la Luz A la Virgen de los Dolores Y a personas que están Aquí en la tierra Gracias a Dios Como es mi padre Que me llevó A sentir Y a querer Y amar a la patrona Y como es a mi hermano Que me llevó También a una cofradía Concreta Al Cristo del Consuelo Y después Como voy a decir En el pregón A esos amigos Que no hace falta nombrar Pero que ellos Sabes cuáles son El puesto que tienen En mi vida Que han tenido En mi trayectoria Y que han hecho Que llegue hasta aquí Tal y como soy El pregón de Antonio Garrido Se espera para el domingo Día 3 de abril En la iglesia de San Francisco A la 1 de la tarde Y junto a sus dedicatorias Antonio Garrido afirma No olvidar tampoco A sus gentes De Fascinas y Taibilla Quienes le siguen de cerca Y con cariño Aplausos Aplausos